La empresa Exem, filial de ISA que maneja los embalses, advirtió sobre un aumento en el consumo de energía durante diciembre pasado. La compañía hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte un comportamiento responsable ante el consumo de energía, teniendo en cuenta que el nivel de los embalses está descendiendo por el fenómeno del niño. Exem, la encargada de administrar el mercado de electricidad del país, lanzó un llamado de ahorro a los colombianos. La demanda creció un 5.7% en diciembre. Esto que significa, si miramos los escenarios de crecimiento que tiene la unidad de planeación bioenergética, esto se ubica en un escenario alto. Lo que nos indica que realmente ahorro no hubo, porque estamos ubicados en el escenario más alto de demanda. Entonces aquí el llamado es el que hemos venido haciendo frente a la ciudadanía en general, y es que intensifiquemos en sí el ahorro. A esto se suma la disminución del nivel de los embalses que amenaza con empeorar debido al fenómeno del niño. Uno no espera que este embalse suba, al contrario, ya la reserva que tenemos ahí empieza a decaer hasta finalizar el verano, que esperamos que sea en abril. Aunque Lidiane también ha informado que esto se podría prolongar un poco más en cuanto a que se normalice la situación hidrológica como tal hasta mediados del año. Es necesario implementar medidas de ahorro con el objetivo de minimizar riesgos en el caso de un eventual racionamiento de energía.